La mia grita Hasta luego pues padre, que ustedes bien Hasta luego María, que ustedes bien Su hija va a estar muy contenta cuando la vea este video ¿Si me entiende? ¿Si hubiera una cara como usted? ¿Le ha salvo vaina a los vuelos aquí mismo? ¿Si? ¿Aquí viene? ¿Primero? ¿El segundo? En Venezuela, el maíz se transforma noblemente Para convertirse en diferentes platos criollos Que siempre halagan el paladar de los venezolanos Entre estos platos Para tener inconvenientes con los niños En la parte también de la manutención de la fundación. En la parte también de la fundación de la fundación de la fundación. Más al centro del pueblo. Y se disfrazaban aproximadamente unos 15 o 20 del Zaragoza, en esa época. Como un millón de toneladas de orgullo. ¿S computers? No digo nada. ¿Soy el médico? Chico, yo quería darte muchos hijos, que fuese tan valiente como tú. Están llegando tarde, ¿no? Mira, chico, ¿no te dije que mandaras esto para Valencia? ¿Tengo que hacer todas las vainas por ti, ya? No, 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 no tienes excusa. Otra vez esto tarde. ¿Qué es lo que voy a hacer contigo? ¿Aumento? ¿De qué estás hablando, verdad? Perdiendo tiempo, como siempre. Esta música más bonita que yo vi en mi vida. La que yo vi en mi vida. La que yo vi en mi vida. Esta música más bonita que yo vi en mi vida. La que yo vi en mi vida. La que yo vi en mi vida. La que yo vi en mi vida. Muy bien. La que yo vi en mi vida. Tienes dinero. Tienes dinero. Tienes dinero. Gracias.